You ain't need it again Fue bueno jugar con ustedes estos 10 años Tantaron de meterme en pie pero no me hicieron daño Me not the area Well I know, el anruly siempre a TVT Internacional lo que me copia digan easily Si subestiman a cualquiera yo lo hago morir En la misma tarima salsa Si el patrón está aquí, pura psicología inversa Saca la cuenta, de una libra sale cuanta tercia Yo solo vengo y le derrubo a su imperio persa Una banda más cara que la ropa bershka A distancia porque nunca he confiado Le doy las conexiones y me salen virao Cero consentimiento, trátame serio pelao Di que tú eres un duro del sector, yo no sabía de alrelado Bueno es así como soy, puro boy boy A la guerra yo voy y tú te quedas hoy Pongale maquillaje como a Chloe Que aquí los machos alfa son los que dicen hoy Es así como soy, puro boy boy A la guerra yo voy y tú te quedas hoy Pongale maquillaje como a Chloe Que aquí los machos alfa son los que dicen hoy ¿Quién es el comandante del oeste? Pues yo, el caten es mejor que tú pero dice que no Tú me ves como competencia y dices en mi blood Anything a anything se guerra blow, blow, blow En el reggae conforme, voy yo Tengo las explosivas, no hagan que me colme Torpe, pensaba que no iba a volver Pero ando en fire con la bala en el revólver Oh God, no me pregunten que fue el que saque nuevo Tosquini hue puto a diez años botando fuego Una balanza en la industria que paraliza el juego El patrón de huejo quiere oírlo de nuevo No pueden derrotarme, derrobo el monopolio así que tienen que ignorarme Amén, por eso no suelen tirarme Tosquini cago, saben que voy a ranquearme Bueno, es así como soy Puro boy, voy, a la guerra yo voy Y tú te quedas hoy Póngale maquillaje como a Chloe Que aquí los machos alfa son los que dicen hoy Oeste Es así como soy Puro boy, voy, a la guerra yo voy Y tú te quedas hoy Póngale maquillaje como a Chloe Que aquí los machos alfa son los que dicen hoy Oeste Activity, activity, tú sabes que es easily, easily, wey Activity, activity, 2020 ya una década aquí, hey Activity, activity, tú sabes que es easily, easily, wey Activity, activity, 2020 ya una década aquí, hey Activity Colano, en la Rulli siempre activity Internacional lo que me copia, diga, diga, diga A cualquiera yo lo hago morir, oh, a cualquiera yo lo hago morir Yo Celesta Pablo, yo Jairo Jiménez, yo de Jota Día yo en esta pendeja, ah, no hay maná que hablar, ah Son güey Gonzalito hasta Argentina Respeten, loco, lo que es loco Que sombrerón Que sombrerón Que sombrerón Canten, Rulli en el área, you know Baqueten, rojo Ducha Lighter, Ducha Lighter, prende Cambio... Cambio de historia de Instagram por Live Hipócrita loco Gracias por ver el video.